hola hola ratito de no vernos así en vivo y en directo vamos a hablar un poquito de por qué culpamos por todo y de todo y para todo a los demás porque porque no somos capaces y somos tan cobardes de buscar culpables en vez de culparnos nosotros por todas las cosas que nos pasan que no están bien pero cuando las cosas van bien somos nosotros cuando las cosas van mal son todos los demás miren me estoy comiendo miren mi plato primeramente una tapadera porque ando corriendo este es miren un tamal de elote ricos esta señora los hace deliciosos así es que son gente las 4 de la tarde y ya en vez de un pan dulce pues tengo tamalitos pues si en lo que estábamos porque somos así gente porque si me agarró la tarde en la mañana para llegar al trabajo en el tráfico si no me pude bañar porque el baño estaba ocupado es mi esposa o mi esposo o mi hijo o mi nieto o quien sea todo el tiempo andamos buscando culpables a ver sigamos estoy en la tienda y por eso pues si todo el tiempo andamos buscando culpables de todo y para todo nosotros no somos responsables lo demás y lo demás son responsables de todito lo que a nosotros nos pasa mal los que lo que es mal para nosotros por lo que lloramos y por todo todos todos los demás tienen la culpa de eso pero nosotros nosotros no somos culpables de nada cuando nos pongamos a pensar que también los demás piensan en que nosotros somos los culpables de lo que les pasa a ellos entonces mamá cuando el otro es que está súper rico ese tamal del otro cuando el otro tenga la capacidad de decirte vos sos el culpable de cosas que me pasan a mí por esto y esto ponete a analizar y decir soy el culpable cuando aceptamos que nosotros también somos culpables de lo que les pasa a los demás entonces gente entonces vamos a atender vamos a entender que no hay culpables y que todos somos culpables bueno me voy a seguir comiendo mi tamal no quiero que el vídeo quede largo lo que quiero es que entendamos nadie nadie es culpable de lo que a vos te pasa sea bueno o sea malo porque porque vos te si es algo que te pasa que es bueno es porque vos lo has deseado y lo has madurado y lo has trabajado por eso después te pasó y lo otro es no sos culpable de lo que le pasa mal a los demás porque los demás no se han esmerado para hacer las cosas para bien para que les pasen las cosas buenas ok bendiciones y